Música Mario Escobedo Cariñán, Secretario de Economía Sustentable y Turismo, exhortó a funcionarios estatales y municipales a poner ejemplo y no utilizar de los llamados vehículos chocolate. Música El liderazgo en Baja California en manufactura, maquila y servicios de exportación es un atractivo para las potencias mundiales, destacó el Secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Cariñán, durante un encuentro con el embajador de Japón, Yasushi Takase. Música Hasta el momento, 21 empresarios de Ensenada se han sumado a la presentación de amparos colectivos en contra del incremento de impuestos estatales, informó Armando León Petánic, presidente de la Federación Baja California de la Coparmex. Música Con un mensaje centrado en el intercambio, tolerancia y entendimiento entre las culturas, funcionarios del vigésimo tercer ayuntamiento recibieron a más de 200 viajeros del Parco Mundial de la Juventud, que por primera vez visitó el puerto de Ensenada. Música Accidente automovilístico entre turistas y militares en la región sur de Ensenada, se reporta un soldado gravemente herido. Música 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 Música